Un vaso de agua se convierte en la razón por la cual Kessler entra a la cocina sin imaginar lo que sucedería. Estaban hirviendo masa para hacer una catamala. En esos momentos fue un momento bien dramático para la familia. No podían ni siquiera seguir vendiendo una catamala. La cocina es el sitio en donde están ocurriendo más frecuentemente estos accidentes en la casa. Espera esta historia completa en la emisión de las 6 y 55 de la noche del noticiero Crónica TN8.